Ellos son los Blakes. Amorosos. Los amo. También los amo. Educados. ¿Y a qué se dedican? Soy escritor. Pero las apariencias no siempre son lo que parecen. Maldita loca. Gracias. ¿Qué tal tu primer día? Nada en especial. ¿Sabes qué le pasará a tu familia si los encuentras? Tú te asegurarás de que eso no pasa. Estás locos. Lo sé. The Family. El próximo domingo a las 7, 6, centro por Unimás. El cine de las estrellas continuamos con Covert Operation.